Los bailes callejeros son por estos días una de las clases favoritas en academias de baile y gimnasios. Uno de los más solicitados es el conocido como street dance. Y es que el baile en general, desde hace un tiempo, se ha venido instalando como la posibilidad de dejar el sedentarismo de lado de una manera más entretenida. Y es una nueva forma de explotar tu cuerpo, tu lado sensual, y no ir al gimnasio y estar encerrado haciendo pesa o qué sé yo. Porque trabajas muy bien todo el cuerpo bailando, solamente bailando. En esta misma academia se dicta la clase de hills dance. Si caminar sobre tacos es difícil, imagínese lo que es bailar sobre ellos. Por eso, estas instructoras, que son bailarinas profesionales, quisieron impartir esta particular clase. Ya que además de ser muy sensual, tiene hartos beneficios. Arriba de tacos es súper difícil trabajar, o sea, uno piensa, ah, unos tacos no es, tiene que ser difícil. Pero para mantener la postura, los abdominales, las piernas, los glúteos, trabajas todo en realidad. Las alumnas pueden llevar los tacos que les sean más cómodos para partir, pero la idea es llegar a caminar y bailar de manera tan profesional como Loreto, que tiene unas botas con 15 centímetros de altura. Ahora, si prefiere mucho ritmo y movimiento, y además quemar una gran cantidad de calorías en una hora, la zumba puede ser su opción. Aquí se bailan todos los ritmos, con gran intensidad para tonificar el cuerpo, pero ponga atención, porque todos los beneficios dependen de usted. Pueden quemar hasta más de 800 calorías, pero todo va a depender de la intensidad. O sea, si mientras más intensidad le ponga el movimiento de brazos, de piernas, los saltos, más calorías puedo quemar. Importante, dice la instructora de zumba, es asistir al menos tres veces a la semana para mejorar el rendimiento. Van pasando las clases y vienen a más y más clases de zumba, tú también sientes que han mejorado. Ya se sabe la escoreografía, entonces al saberse la escoreografía, ya saben que el brazo va al lado, entonces bien al lado, bien arriba. Entonces eso es lo divertido y lo rico de zumba, que es fácil de seguir, es entretenido, es un ejercicio disfrazado, porque al hacer esto es un paso de baile, pero al mismo tiempo estamos trabajando brazos. Esta combinación de baile y ejercicio puede resultar el mejor aliado para combatir el sedentarismo y aprovechar de mantenerse en forma incluso en invierno. Mónica Araya, CNN Chile.